Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio, y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. ¡Ay, qué hermosura! Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio, y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Como la pinta en brinco, y al son que me toquen bailo! ¡Oh, oh, oh, vaya! Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. ¡Ay, mi vida! Tres metros abajo y tierra encima. ¡Ay, mi vida! Te concentrado en pleno la vida. www.cantarazu.com Y lo trajo en la terceraения, ...que vengo a llevarme, no me muero. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas Verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Soy huerfanito y esa suerte me tocó Esta canción es una canción muy linda y va para toda mi bendita República Mexicana El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trate de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Y en mi locos desvelos Y en mi locos desvelos Espero que tú Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las almas en las chapas Y me gustan las chapas Y me gustan las chapas Y me gustan las chapas de naras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muripito Corazón Aplauden a María Echeliba Juárez El mundo me importa Poco Te acuerdes de mí lo que quiero Con amado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Maraca y sepa radial Lo mismo les tomo tequila o mezcal También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo que un tango que un bal También un poquito, también cha 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 Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Ay la la la, ay la 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 Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Ya soy Ya soy Y tú Y tú Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores Y llores Y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más La de ganar Pero hoy Tu buena suerte De espaldas Te ha volteado Bañaste el corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Ya me voy Ya me voy De esta tierra Y van a la tierra mala Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Cantando hasta... Yo no maldigo a mi suerte Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que pudiera cantar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar De ti, mi amor y mi vida De ti, mi amor y mi vida De ti, mi amor y mi vida Que no te sigo adorando Que fue una carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Yo no lo tengo conmigo Yo no lo tengo conmigo Como lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Como lo voy a olvidar Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar En este triste cantar ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? 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 Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Cuando yo levanto las manos Todo el mundo grita A la una A la dos A la tres ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ánima que no amanezca! ¡Nís... ¡Ay, ho, ho! ¡Para que el amor es una fiesta! ¡Como la tierra y el agua! ¡Ánimas! ¡Para que el amor es una fiesta! ¡Como la tierra y el agua! ¡Para que el amor es una fiesta! 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 Al día 250B, Matrix number AL002, mi última canción, Toni Aguilar. Es la última canción que yo te canto... Es la última canción que te dedico, la inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito. Son los últimos momentos en que te pienso, son las últimas molestias que te doy, son las penas de mi alma que van siempre y para siempre se despiden de tu amor. No quiero que me veas rendido en llanto, como tú te vas yo sí me voy, es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico, la inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito. Son los últimos momentos en que te pienso, son las últimas molestias que te doy, son las penas de mi alma que van siempre y para siempre se despiden de tu amor. No quiero que me veas rendido en llanto, como tú no te vas yo sí me voy, es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. No quiero que me veas rendido en llanto, como tú no te vas yo sí me voy, es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. Te traigo estas flores que corté por la mañana, son pruebas de amor, son pruebas de amor, de este corazón que te ama, en ellas te mando mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi doción. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu ella, es encantadora, son pa' que adorne en tu frente tu sonrisa soñadora, recibe con ella, de amor un suspiro, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adorne en tu frente tu sonrisa soñadora, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Otro, otro, treinta y tres años durmiendo con ella. Echalo un quinto al piano, peseta de un calor, y venga a ser mi fiesta pa'l medio del salón. Hola, mamá. Hola, bailamos, mi amor. No me arrejunte y verás qué vacilón. Mamacita, si me dicen el pinzas. Mamacita, si me dicen el pinzas. Si estoy yo, morirme de emoción, echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón. Acérquese un poquito, no se hagan para atrás, y vamos de ranchera y vamos a vacilar. ¿Qué más sigue, mamacita linda? Bailemos esta coña. ¿Qué bailemos, mamá? Apaguen las luces, por favor. Bailemos esta coña, la rumba y el danzón. Tomá se me arrejunte y verás qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. No, señorita, me dicen el pinzas. Ay, mamá, qué repega de esto. Siento ya morirme de emoción. Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón. Un aplauso para mi vieja. Un aplauso para mi vieja. Ay, mamá, qué repega de esto. Toda la noche. Siento ya morirme de emoción. Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón. Siento ya morirme de emoción. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vives sufriendo, no más por mi culpa, perdona lo injusto que fui sin querer. Creyendo que solo, con mucho cariño, podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miserias, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir. Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. ¡Gracias! 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 Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Desde entonces yo siento quererte con toda la fuerza. ¡Gracias! Que mi alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. Yo te la quiero entregar. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y a luego casarnos serías Lo primero Ya se fueron las nieves de invierno Y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Prieta, prieta, prieta ¿Dónde andas prieta del alma? Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo Que me engañas con otro que tú no me quieres Me dijo un amigo Ya se fueron las flores, volvieron las nieves Y tú ni me miras Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus salidas Pues la espera me está destrozando Sabes bien que han pasado los años Y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de invierno Y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Besos que le compusieron a don Valente Quintero Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Dios se lo pagó con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente y andas borracho Lo que quieres es pelear Valente andaba borracho Y andaba escandalizando Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Salió el mayor para afuera Bastante muy irritado Con esta cuarenta y dos Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Seis disparos de pistola Malentestado Malentestado Ni sardo Dándole cuenta Al creador Alzo los brazos al cielo Y allí va El mayor Vuela, 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 palomita Si no has de volar Detente Estas son las mañanitas Del mayor Y de valente Del mayor Y de valente Un domingo Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus pierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que él me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente con la estrella del oriente La estrella del oriente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.